El Planet en un principio ha sido un lugar mixto, donde viene la gente a divertirse, es con una música variada, está dividido en dos partes, es de pista y encima es una barra, hay gente de todo tipo, de todas las edades y está abierto a todo el mundo. El rango de edad no hay un rango definido, puede ser gente desde los 20 años hasta los 60. La música es variada, por eso es variada, porque hay un tipo de gente muy variado. Realmente está dirigido bastante a las chicas, a que las chicas se lo pasen bien, es un local de chicas. ¿Por qué se llama El Planet? Pues eso fue un poquito la idea de una serie americana, The World, y quisimos hacer algo parecido como en Estados Unidos. Pues aquí estuvo Soraya, cuando el Orgullo Gay fue el único local que estuvo dentro y estuvo con nosotros, y también la Ministra de la Igualdad, pasando con su marido, fantásticamente, todos muy divertidos. Pues lo hemos decorado con las fotografías de la serie, de todas las artistas que están dentro de la serie. Pues nada, os invito a que vengáis a The Planet a pasar unos momentos muy agradables, desde las 4 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Gracias. 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 Gracias.